Bueno, como pequeña introducción, tenemos que la función de excreción tiene la finalidad de limpiar la sangre al excretar sustancias o desechos de residuos metabólicos como lo de la urea. Existen diferentes órganos que cumplen esta función, como lo son los pulmones, que excretan el CO2, calor y agua. Bueno, tenemos el ano, que es la materia orgánica, los riñones, que también es agua, sales, ácidos neutralizados y proteínas, y también las glándulas de la piel, las cuales también excretan calor, sales y agua. Bueno, las principales funciones es hacer una regulación mediante la excreción de desechos del metabolismo celular. El sistema urinario está compuesto por riñones, ureteres, vejiga urinaria y la ureta. Bueno, el riñón es un órgano en forma de frijol que se encarga de desegregar la orina. Está constituido principalmente por dos partes, que es la corteza, que es la parte externa, que se ve más oscura, y la médula, que es la parte interna, que es la que se ve más clara. La corteza está rodeada por una cápsula que está compuesta por tejido conjuntivo, y esta corteza se caracteriza principalmente por la presencia de corpúsculos renales, que es la parte inicial de las nefranas. Las nefranas son las unidades estructurales de los riñones, y pues el inicio de estas son los corpúsculos renales. Los corpúsculos renales están constituidos principalmente por dos estructuras, que son los glomérulos y la cápsula de Bowman. Los glomérulos es una red de capilares, que es una red de tubos capilares, y la cápsula de Bowman es un saco que las encapsula. Bueno, este es un corte de riñón de mono, visto a 4X, y estos son los corpúsculos renales. La cápsula de Bowman se veía lo que lo voy a ver. Y bueno, este es un corte de médula, que es un riñón de mono, igual a la cápsula. Bueno, como les decía, las nefranas son las unidades estructurales de los riñones, y estas están compuestas por los glomérulos y por un sistema tubular. Este sistema tubular está compuesta por principalmente tres tubos, que es el tubo con torneo proximal, la asa de Henle, y el tubo con torneo distal. Aquí se pueden ver los tres. Bueno, igual, como ya les dije, los glomérulos están encapsulados por la cápsula de Bowman, que está compuesta principalmente por la capa parietal y la capa visceral. La capa parietal está hecha de criterio plano simple, y en la capa visceral se pueden encontrar podocitos. Bueno, aquí no se alcanza a ver muy bien. Pero, este es el corte de ocular renal, esta es la cápsula de Bowman, y estos son, estos que se ven en el color morado, son los podocitos. ¿Cuáles? Esos, estos que se ven en el color moraditos, son los podocitos. ¿Listo? Los conductos se dividen en tres capas principales que son la mucosa, la muscular, y aquí me equivoqué, es la penticia, la cerosa, cerosa se presenta en algunas partes del riñón. Pues aquí hay un corte de cureter, aquí está la parte mucosa, que es la parte epitelial, está compuesta de epitelio transicional, la lámina propia, y es tejido conjuntivo, aquí tenemos una combinación de tejido conjuntivo y músculo, que son la parte muscular, y aquí donde hay arterias, hay adipositos, hay tejido conjuntivo, se conoce como la capa planticia. En la capa, esta, la más externa, es la capa de albergicia, hay muchas arterias, hay adipositos uniloculares, hay tejido conectivo, hay músculo un poco. Pues aquí está un acercamiento a la capa mucosa, pues es el epitelio transicional, aquí se puede ver la estratificación, pues no se notan muy bien las operaciones celulares de la parte más externa, pero pues por la certificación, se puede suponer que es seccional. Y pues la lámina propia que es tejido, o sea, la lámina propia y el epitelio forman la capa mucosa, y la lámina propia está formada por tejido conectivo. Aquí está la lámina, la capa mucosa de albergicia, aquí está el epitelio transicional, y tejido conjuntivo, conectivo. Aquí está la lámina propia. Y pues en la vejiga, hay una, la capa mucosa pues es un poco más pequeña, este, y la lámina propia, aquí sigue la capa muscular, de musculo liso. Pues la capa muscular, ¿me regreso? La capa muscular pues está compuesta de células de musculo liso, este, pues esta es la que sirve para pequeñas contracciones en los, en los oréteres o en la vejiga, este, se divide en externa, interna, bueno, en el, en la vejiga se divide en 3, en, 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 se dividen dos, en, longitudinal, que es esta, y, circular podría ser esta. Aquí está un acercamiento La capa muscular Esta es la longitud ideal Ven como está posicionada Las células musculares Como longitudinalmente Y aquí en la capa circular Pues se usa De la misma parte está como Transversal Y pues aquí hay un Capilar sanguíneo Pues aquí está La capa musculosa La capa muscular De la vejiga Puede ver que es mucho más grande Aquí se divide en circular Longitudinal Y a la otra vez circular La capa adventicia Pues es la capa más externa Está hecha de tejido Conectivo Pues es esta de aquí Es todo lo que rodea La vejiga O ureteres Pues puede haber presencia De adipositos Puede haber tejido conectivo Algunas fibras Algunas fibras Venticulares Y pues aquí está La capa de adipositos En mi vida Aquí en el conectivo Y bueno Tenemos lo que es La pétis renal Que en esta parte Es como la parte Más blanca En este esquema Para decírselos Para describirlo De una manera más Correcta Es la parte Dilatada proximal Del ureter Del ureter En el riñón En forma de embudo Esta presenta Una epitelio De transición Que conforme Va del riñón Al ureter Las capas Van aumentando Entonces aquí podemos ver Como una o dos capas De Bueno yo creo De epitelio Transicional Que van aumentando Conforme Se van Acercando Al ureter Bueno Ya En el ureter Bueno Tiene como La función De conducir La orina Del riñón Hacia Hacia la vejiga En el cual Pues como ya mencionaron Tenía presentadas Tres Este Capas Las cuales La capa Mucosa Que tiene Un epitelio Transicional O conocido Como urotelio Este El músculo Liso Hace Conforma Lo que es La capa muscular Que se divide En dos Como lo mencionó Mi compañero En circular Externa Y en estructural Interna Y la capa Atlanticia Que es la más Este Lejana Que también Bueno A veces Lo pueden ver Como fibrosa Que es Tejido conectivo Laxo Aquí Cuando Está Bueno El tejido Conjuntivo Está Plegado Cuando Está Vacío En el Ureter Pero Cuando Pasa La orina Se Extiende Y bueno Pues aquí Tenemos Unas imágenes En las cuales Podemos ver El epitelio De tensión Formando La capa Mucosa Que sería Este Y Este Tenemos El Tejido Conectivo Que es Formando La lámina Plana Que es La Azul Y Bueno Las Capas Interna Y Externa De Músculo Que Sería Esta Circular Y Perfeccional Y Al final Y Al final La Capa Adventicia Que es Este La Última Capa Adventicia Aquí Tenemos Otra Imagen En la que Tenemos La capa Mucosa Conformada Por el Epitelio Y La Lámina Propia Después Tenemos El Muscular Loquito Antitrinal Interna Estas Tres Son las Que Conforman La Capa Muscular Como La Muscular Circular Y La Antitrinal Externa Y Al final Podemos Ver La Capa Adventista Pues Aquí Hay Una Imagen Como De Un Corte Completo Para Señalizar Mejor Las Partes La Parte Mucosa Que Es El Tegido Tradicional Epitelial Tradicional La Lámina Propia Que Es Tegido Conectivo Las Capas De Músculo Y Al Final Aquí En ¿Dónde Puedo Que Encontrar El Tegido Conectivo Bueno La Vejiga Es Un A De López Cretor Su Función Es Al Mocionar La Orina Y Está Compuesta Por Cuatro Capas El Epitelio Transicional Que Está Compuesto Por De Tres A Cinco Capas De Células La Lámina Propia Que Es Una Capa Gruesa Del Tegido Conectivo Dense Irregular En Donde Se Encuentran Colágeno Y Fibras Elásticas Después Le Sigue La Muscularis Externa Que Es Una Capa De Músculo Con Disposición Irregular Y Por Último Está La Capa Denticia Que Es Una Capa Externa De Tejido Conectivo Y Esta Cubre La Mayor Parte De La Vejiga Algunas Partes De Esta Capa Están Cubiertas Por C2 En la Siguiente Diapositiva Está La No De Información Solo Que Ya No Está Bueno Este Es Un Corte De Vejiga Pero General Al Al Mínimo Aumento Aquí Está La Capa Que Apenas Y Se Ve Es El Epidelio Transicional En La Siguiente Diapositiva Ya Se Va Poder Ver Mejor Con Un Mejor Aumento Pero Ahorita Vemos Como Para Que Vean Las Capas Generales De La Vujila Entonces Este Es El Epidelio Transicional Después Le Sigue La Lámina Propia Que Es La Está Abajito Y Después Se Sigue La Muscularis Externa Que Es Literal Toda Esta Y Por Último La Adventicia Que Es La Capa Externa Es Esta Rosita Que Se Ve Que La Rodea El Epidelio Transicional Campo En Las Células Epidelio Transicional Cambian Dependiendo De La Extensión De La Vejiga Por Ejemplo Aquí La Vejiga Está Contraída Entonces Por Eso Se Ve Así El Epidelio Transicional Y Bueno Aquí Está La Lámina Propia Y Aquí Empieza La Capa Muscular Muscular Aquí Aquí Si Si Se Pueden Notar La Vejiga Está Extendida Entonces Las Células También Se No Tan Contraídas Como En la foto Pasada Igual Y Esta Esa Esa Lámina Propia Esta Esa Esa Capada Muscular Externa Y A 20x La Capada Pendicia Es Una Capada Muy Delgada Bueno Tenemos La Uretra Masculina La La Se Vive En Tres Partes La Uretra Uretra Prostática La Que Está Revestida De Epitelio Transicional La Uretra Membranosa Que Está Revestida Epitelio Cilíntrico Saldestratificado O Estratificado Siendo La Parte De Espinte Vamos Encontrar El Músculo Estriado Que Es Como En Forma De Anillo Y Bueno La Uretra Peñana O Peñana Este Es La Que Está Revestida De Igual Manera Epitelio Cilíntrico Saldestratificado O Estratificado Este Solo Que Presenta Las Presenta Regiones De Epitelio Plano Desartificado En La Zona En La Parte Final Y Bueno Pues Aquí Este Tenemos El Epitelio La Parte Epitelio Transicional Y Luego Este Tenemos El Tejido Conectivo Y Tenemos La El Cuerpo Espomposo Que Era Algo Cuerpo Y Bueno Pues Aquí Tenemos Este Un Corte Se 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 Vea Completo Y Si Le Agregamos Un Zoom Aquí Podemos Ver Células Epiteliales Cilíndricas Células Estratificadas Y En Esta Parte De Acá Vemos Planas Estratificadas Y Aquí Podemos Ver Tejido Conectivo Pues La Orestre Femenina Es Un Tubo De 4 5 Centímetros Revestido De Epitelio Plano Estratificado Como Por ejemplo De Epitelio Cíndrico Estratificado Este Pues Aquí Podemos Ver Este El Espíntel Tiene El Epitelio Plano O Cilíndrico Dependiendo La Sección Este Tejido Conectivo Y Músculo Este En Cortes De Uretra Pues Va a Haber Grandes Capas De Músculo Este Por Los Es La Parte Que Aprieta Para Aguantarlo Este Pueden Ver Que También Está Más Como Ramificado Aquí La Sección Del Ecotelio Bueno Después Por La Es La Es Que Se Cierra Y Pues Esto Pues Aplausos Aplausos Aplausos